¡Suscríbete al canal! Estamos recién hablando de cómo la cuestión de los derechos humanos atraviesa muchas cosas de la realidad de las cuales hablamos cotidianamente, pero yo quería resaltar un poco el tema de tu historia personal y tu lucha actual, porque sabemos que vos sos sobreviviente de la última dictadura militar, pero no has bajado los brazos y has trabajado por la justicia, y hoy en día seguís trabajando, pero empecemos por el principio. Contanos un poco, muy brevemente, tu historia. Bueno, brevemente, yo fui secuestrada, sí, porque es muy largo, pero digo, fui secuestrada en el año 76, en las ocasiones de julio. Soy parte de un grupo de 30 personas que secuestraron, de 30 jóvenes de la UES que secuestraron en la ciudad de Santa Fe. Ahí empezó, en realidad fue como la prueba piloto, que después, bueno, continúa en todo el país, y luego en septiembre se da lo que conocemos como la noche de los lápices. Bueno, ahí estuve en tres campos de concentración, en realidad dos campos de concentración y uno de exterminio, y estuve secuestrada entre el final de las vacaciones de julio, 30 de julio. Ayer hizo 45 años que me secuestraron, y fui librada dos años y medio después, de recorrer tres campos y bueno, de haber visto, no sé, siempre cuesta poner una palabra, ¿no? Pero el horror, el espanto, este, qué sé yo, a veces creo que la palabra es lo indecible, porque llega un momento que no hay una palabra para tan abarcativa, ¿no? Pero también vi la resistencia, el compromiso, el afecto que nos teníamos entre nosotras, ¿no? Por supuesto, entre las compañeras, este, qué sé yo, vi, bueno, obviamente vi muchas despedidas, este, pero hubo también muchos encuentros, ¿no? Muchos años después, por supuesto. Así que eso, eso fue como de alguna manera lo que dio origen en algún sentido a una militancia más puntual sobre la temática de derechos humanos, porque por supuesto yo me invitaba de antes, era estudiante secundaria y no mucho más, ¿viste? Delgada de mi curso, y a veces creo que, ¿viste? Me secuestraron, este, yo antes decía en broma que era para hacer un número redondo, otras veces, este, pensamos más seriamente con la fiscalía, que como yo era una persona, iba a un colegio como de élite, que es la Escuela de Industria Superior de Santa Fe, que tiene acceso directo a la universidad, ¿viste? Es tipo Nacional Buenos Aires. Y yo era cuadro de honor, o sea, era como, digamos, para tener una idea, había mil alumnos que querían entrar y entramos solamente 180, o sea, para darte una medida de que era un lugar así como muy requerido y demandado, etc. Y dentro de ese universo yo era una estudiante muy destacada, entonces también puede ser que eso haya influido, ¿no? Así que, bueno, ahí comencé una, digamos, una serie de luchas, de denuncias y a focalizarme en las temáticas de derechos humanos que, bueno, que me llevaron a hacer un trabajo de investigación, a llevarlo a Europa, a presentárselo a Garzón, a que a partir de eso se dieran las primeras solicitudes de extradiciones, a participar en un juicio histórico en Londres, como fue el de Pinochet. Y, bueno, en fin, después a tener un juicio, el tercer juicio que se hizo en Argentina, el primer juicio que puso un civil a haber, qué sé yo, tramitado y o solicitado en soledad el juicio político al primer juez que se tomó en la, en la, en el consejo de la magistratura y se llevó a Esuri y, bueno, y fue destituido en Bruza por, bueno, por haber participado activamente en la reposición, así, en estar directamente en las salas de tortura, en fin, ¿no? Este, así que, bueno, ha sido una, una, un largo camino que, bueno, que en algún sentido se puede pensar de que se, se escribió algunas hitos en lo que es la historia de los derechos humanos, como, bueno, en realidad ser uno de los primeros, en realidad ser el primer juicio que se abre acá, ¿por qué? Porque se pide la extradición, de la rúa la niega, y al negar la extradición, obligatoriamente por los tratados que tiene firma de Argentina con España, se abre el juicio en Argentina, en realidad es el primer juicio que se abre. No es el primer juicio que se hace, el primer juicio que se hace es el Chico Lazo. A un civil, comentar, a un civil. No, en este, en este caso es a todos, en este caso era a once personas de las cuales llegaron a juicio nueve, porque los otros fallecieron antes, y de los nueve que fueron condenados, etc., ya cumpliendo condenas, ya han fallecido varios. Quedan algunos, porque, bueno, son, o sea, estamos hablando de hechos que sucedieron en este caso hace cuarenta y cinco años atrás, pero, bueno, hicimos el juicio en 2009, este, llevaban ya treinta y cinco años de impunidad, alrededor, ¿no?, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y tres años de impunidad. Así que, bueno, sí. Acá te quieren hacer una pregunta, me parece. Sí. Patricia. Acá, Marcia. Sí, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Patricia y Sasa, ¿cómo estás? Sí, gracias, Marcia. Y escuchándote, escuchándote con tanta calma y con tanta claridad, explicando, bueno, la brutal violación a tus derechos humanos y a los derechos humanos de los argentinos, en realidad, como todos, Patricia, no podía menos de pensar, en lo que estábamos conversando en la previa, como en este momento, cuando la bandera de derechos humanos es prácticamente una bandera que nos unifica a todos los argentinos, en la gran mayoría, hay, sin embargo, negacionistas que siguen insistiendo cuestiones como el número del treinta mil que no fueron, dicen ellos, o incluso personajes como esta mujer que la han postulado para diputada y, bueno, que habla de, dice, haga patria, mate a un judío, que las malvinas son argentinas, ¿qué consideración nos podrías hacer sobre esta grosería? Pero esta, esta afrenta, yo lo siento como una afrenta. No, por supuesto, por supuesto, pero, a ver, varias cosas. Primero, por supuesto que todo esto se da en el marco de un avance de lo más furibundo, y más bizarro de la derecha, digamos, dentro en el cuadro de que estamos en un sistema capitalista, que domina, digamos, que hay derechas, esta no es una derecha como nosotros habitualmente decimos así en términos académicos, liberal. Estamos hablando de una derecha reaccionaria, racista, y dentro de esa derecha reaccionaria y racista, con oborofobia, que es fobia a los pobres, odio a los pobres, Entonces, dentro de ese marco, de ese reducto de la derecha, estamos hablando de, digamos, lo... Hola, hola. Sí, sí, no, no, deja, no, 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 dejé el top para no taparlo. Vídeos de radio. No, entonces, lo que decía es que en ese marco, en ese marco de esa derecha, esto es la derecha de la derecha, de la derecha. A ver, es lo bizarro de la derecha, es lo que son los buitres a Wall Street. ¿Qué son los buitres a Wall Street? Inclusive a Wall Street los odian. Digo, y te estoy hablando de los tipos del sistema financiero. O sea, los tipos de lo que nosotros les decimos, la patria financiera, odian a los buitres. ¿Se entiende? O sea, yo creo que si hay un acuerdo en la derecha es odiar a Paul Singer, por ejemplo. ¿No? Que viene a ser así bizarro como Millet, por ejemplo, que hasta en su look es bizarro, ¿no? O sea, esa cosa odiadora, sin base política, ¿no? Que solo apela a una emocionalidad donde culpabilizan a las víctimas de los problemas que ellos generan. Entonces, en ese cuadro, en ese cuadro, aparece todo un avance contra cosas innegables. Pero digo, esta misma gente dice que la Tierra es plana. ¿Se entiende? O sea, el tipo que te dice. No hubo represión en la Argentina. Porque, no, no, pero inclusive, mirá, yo te voy a decir algo bien polémico, pero interesante, ¿no? Bueno, capaz que no hubo 30.000 desaparecidos, porque capaz tuvo más. ¿Se entiende? Capaz que hubo más. Sí, sí. Muchos más. ¿Por qué? ¿De dónde sacás que hubo más? Mirá, y te digo de dónde saco, ¿no? Porque siempre, ¿eh, de dónde? Porque, viste, dicen eso para decir que hubo menos. En dos sentidos. En un sentido, es como si hubiese habido menos, parece que hubiese sido menor el crimen. Lo cual no es cierto. Aunque hubiese habido N cantidad menor, el crimen de genocidio está conformado. En todos sus sentidos, es la intervención del Estado, el Estado que te tiene que cuidar, que proteger, etc. Es el Estado que se organizaba para secuestrarte, llevarte a un campo de concentración, o sea, un lugar clandestino, torturarte, o sea, hacerte un interrogatorio, casi te diría a lo torquemada, medieval, que de interrogatorio en realidad no tenía nada, era un literal castigo, tratando de que vos apuntes hacia alguien y si no tenías a alguien te lo inventás, porque a alguien tenías que apuntar, por darte un ejemplo, en líneas generales, ¿no? Digo, donde además las mujeres particularmente, muy masivamente, fuimos violadas, ¿no? Entonces, el Estado promovía todo eso, ¿se entiende? Y luego eso promovía, o se organizaba, y ponía todo el aparato del Estado para, viste, engañarte, engañarte y decirte que te iban a legalizar y subirte a un avión anestesiado para tirarte vivo al mar. Digo, eso es el Estado, entonces, eso es innegable, se hizo sobre 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 20.000, 30.000 personas. Y yo creo muchas veces que fuimos más, viste, muchos más, y ¿sabes por qué? Porque la embajada de Estados Unidos, en el año 78, el embajador de Estados Unidos, Hill, del año 78, reconoció de que él, le habían dado a los militares una lista de 22.000 nombres, nombres, apellidos, etc. Entonces, si para el 70, y después de ahí vos tenés cuánto más, si para el 78 tenías esa cantidad de gente, luego, digamos, vas avanzando y tenías mucho más. Y luego se entiende de lo que hablo, o sea, entonces, ¿por qué surgen los negacionismos? Y ya termino con esto, porque me parece una pregunta muy rica. ¿Por qué surge todo esto? Si, digamos, si está sabido, ¿por qué pasó en Alemania? Si, digamos, si además vas, podés entrar a ver los campos, los hornos. Los filmaron, los propios nazis se filmaban, pero digo, como acá nosotros nos sacaban fotos, nos identificaban, escucha, a mí en el juicio me mostraron mi propia foto y los tipos me sacaban para identificarme, hacían burocracia, papelería, etc. O sea, todo eso está, los juicios han demostrado todo eso. Entonces, ¿por qué lo niegan? Bueno, porque es algo que es parte de la estructura perversa, te diría manipuladora y casi te diría psicótica, que tiene toda esta estructura de la derecha. ¿Por qué? Porque por un lado lo niegan a nivel público para luego fanarse a nivel privado. ¿Se entiende lo que digo? Pero por, digo, a nivel privado ellos reivindican todo esto. Ellos, inclusive, qué sé yo, yo me acuerdo de Menéndez que lo vi en vivo parándose sobre sus dos patas traseras y diciendo que había vivido una guerra. ¿Y cuál era el campo de batalla? Porque me interesa, digamos, ¿cuál era el uniforme del enemigo? No sé, a mí me sacaron en camisón. ¿Ese era mi uniforme? ¿Cuál era el uniforme de Arancibia, un guardapolvo? ¿Cuál era el uniforme, digamos, de López, un oveol? Entonces, digo, ¿cuál era el uniforme? O sea, de ciudadanos, exacto, de ciudadanos de a pie, donde les hacen creer, les hicieron creer, bueno, ya sabemos, ¿no? Todo esto que les hicieron creer, lo del enemigo interno, etc., etc., y que iban al exterminio, porque, digo, aunque fuésemos el enemigo, no es necesario. O sea, de hecho, que hay guerras donde está prohibido, digamos, bombardear civiles. Tampoco lo cumplen tanto, las pruebas me remito, pero digo, son crímenes de guerra. Son crímenes de guerra cuando se aniquila a quien no. Entonces, la pregunta anida algo muy, muy profundo, que es pensar, ¿por qué esta derecha bizarra y qué es la derecha de la derecha de la derecha, no? O sea, dentro del universo de la derecha neoliberal es la derecha extrema, y dentro de esa derecha extrema está más a la derecha todavía, ¿no? O sea, es esta nueva versión racista, filonazis, de poca argumentación, etc., etc. ¿Y por qué tiene algún enganche con lo social? Porque se manejan, como descubrieron en Cambridge Analytica, de manera emocional. Entonces, se culpabiliza a alguien, ese alguien es responsable de todo, y vale todo. No, el odio te exime, como dice claramente Jorge Alemán, te exime de dar motivos y de razones. Entonces, van por el odio, por el racismo, por el odio al enemigo, el odio K, esta cosa que el peronismo es la cucaracha, etc., 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 los bombardeos aplazados. Tenemos que ir redondeando para entregar el... Perdón. Pero, finalmente, muy brevemente te pido, si podés hacer una síntesis de lo que interpretás vos hoy como lawfare, y de las actividades que se están realizando, te digo que tenemos 60 segundos. Uf, bueno, lawfare es simplemente la nueva política exterior, es la nueva política exterior, digamos, del imperio para, con Latinoamérica, o sea, su patio trasero. Bueno, entonces, bueno, la forma de aniquilar es sin balas. Ahora es sin balas, sin tirarte vivo al mar, sino que, bueno, ahora es transformarte en un cadáver político, ¿no? Entonces, se ha acusado falsamente a todos los gobernantes latinoamericanos de cosas que, bueno, que no han hecho, que no han sucedido, que no han pasado. ¿Y cómo se los convence? Bueno, justamente hablábamos un poco, la pregunta venía a tiro de lo mismo, a través de los medios de comunicación, se los convence de, bueno, de que la corrupción y no sé qué, y eso tiende a desacreditar una construcción política que todos los gobiernos populares en Latinoamérica hicieron una enorme construcción política, pero que les va a pasar lo que les pasó, digamos, con el peronismo, o sea, que eso, bombardearon, mataron, difamaron, qué sé yo, y 17 años después, pero no era presidente. Digo, me parece que esto, o sea, y con bastante tiempo menos, un año demoró, digamos, el más en recuperar el poder en Bolivia, Cristina está de vicepresidenta, Lula no solo salió de la cárcel, Moro ya es hoy por hoy, él es un cadáver político, y digo, y Lula vuelve a ser presidente, bueno, etcétera, o sea, no ha llegado. Y lo que hacemos, lo que estamos haciendo los equipos técnicos del Frente Grande, que es abierto, que escucha a todo el mundo, que permite que entren personas que no necesariamente estén en todo de acuerdo con el Frente Grande, lo que estamos haciendo desde esos equipos técnicos en este momento es hacer una serie de charlas puntualmente sobre el loafer, en la próxima charla tenemos invitada a Graciana Peñafort para hablar del loafer en Argentina, que va a ser algo, me parece, muy interesante, hacemos unas charlas Zoom que son participativas, bueno, ponemos unos pequeños videos como para motivar, y básicamente es un momento no solo para el ponente, sino para todos los compañeros que escuchan y que participan de ese Zoom, se puede hacer preguntas, se responde, y con la idea de que vayamos armando un dossier con esas exposiciones y luego hacer una publicación. O sea, estamos tratando de que estas charlas Zoom como que no termine ahí. Ok, tuviste, no sé, una horita escuchando el Zoom y no sé qué, hiciste una pregunta, pero que eso no termine ahí, que te quede, que te quede escrito, que puedas volver a participar, que puedas volver a verlo, etc. Así que estamos en eso porque justo, estamos en eso, ¿sabes por qué? Porque tiene que ver con esto de, por supuesto, de la lucha de los derechos humanos, tiene que ver con desenmascarar todas estas atrocidades que han sucedido y que se pretenden negar, y lo que se niega, lo que se olvida, se repite. Entonces, es eso, esta gente trata de borrar, ¿no?, lo que escribió con la mano y lo trata de borrar con el codo, pero nunca tanto, porque para volver a escribirlo, porque no se pueden, no pueden sostenerlo públicamente, no pueden, entonces, bueno, estas cosas, estas charlas, estas construcciones colectivas apuntan a eso, apuntan a que entre todos podamos darle una batalla, no sólo al lawfare, sino dar una batalla por la emancipación de los pueblos, porque podamos hacer y decir lo que queremos y poder disponer de nuestros recursos para ser felices nosotros, no para sufrir nosotras y para que sean, no sé, felices el 1%. Bueno, muchas gracias Patricia, la verdad que es un gusto. Gracias a ustedes. Y creo que a la próxima porque tenemos que entregar el programa, pero muy agradecidos por escucharte. No, gracias a ustedes, un beso enorme. Gracias a ustedes, un beso enorme.